Luis Montero Siempre Tengo muy poquitas cosas desde que se fue Porque todo era ella, todo hasta mi piel Se llevó hasta mi calma Y de paso se llevó mis ganas de vivir No sabes cuánto me pesa no poder dormir Es que cuánto yo le amaba Y aquí estoy, igual o peor Traigo el corazón a mediodía de partirse Solo su recuerdo y los cigarros sobrevive Traigo más o menos doce horas más de aire Porque no quiso quedarse Y yo aquí con el dolor Porque la extraño Y estoy seguro que ya no Que ya no Luis Montero Siempre Traigo el corazón a mediodía de partirse Solo su recuerdo y los cigarros sobrevive Traigo más o menos doce horas más de aire Porque no quiso quedarse Porque no quiso quedarse Y yo aquí con el dolor Porque la extraño Y estoy seguro que ya no 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 Luis Montero Siempre contigo